El presidente Rafael Correa dirige la reunión del gabinete sectorial. La plataforma para la afiliación de las amas de casa al IES está lista y también se revisa la modificación de la tabla de uso de drogas del CONCEP, entre otros puntos. Silvrat Traslavina nos informa. Hola, ¿qué tal compañeras? En los estudios, amigos televidentes, muy buenas tardes. Pues así es, a las 9 de la mañana inició el gabinete sectorial de desarrollo social, que es presidido por el jefe de estado Rafael Correa. En el mismo se revisan los diferentes avances en la construcción de infraestructura como escuelas del milenio, centros educativos del buen vivir, hospitales, entre otros. A su llegada, el presidente del consejo directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Richard Espinosa, confirmó que ya está lista la plataforma para la afiliación de las amas de casa al IES. Va a ser una metodología muy, muy sencilla. Vamos además a desplegar equipos alrededor del país para que la gente pueda tener la facilidad de acercarse a un punto de información. Va a ser manejado para facilitar a la gente a través de Internet. El sistema está completamente terminado y lo vamos a poner al aire, insisto, a finales de este mismo mes, en donde irá de la mano con la parte promocional para que la gente conozca. Por su parte, el ministro de Defensa, Fernando Cordero, señaló que el informe sobre los accidentes de los helicópteros marca TRUF está listo y que será entregado a la Asamblea Nacional en los próximos días. Al mismo tiempo, confirmó que la tabla de uso de drogas del CONCEP está siendo modificada. Hay una nueva tabla. Hoy se reúne nuevamente para hacer una segunda tabla. Y esa es una atribución que hoy día está en manos del CONCEP. Y lo que se está es simplemente haciendo una diferención cualitativa. Asimismo, la secretaria subrogante de gestión política, Paola Pavón, calificó como positivos los diálogos por la equidad y la justicia social. Pavón señaló además que el fin de semana el presidente de la República dará a conocer el informe de Semplades sobre los posibles reajustes en algunas carteras de Estado. Bien, compañeras en los estudios, amigos televidentes, esa es la información que se genera hasta el momento desde aquí, desde la vicepresidencia de la República, donde se realiza este gabinete sectorial. Nosotros quedaremos pendientes de todo lo que ocurra y en las próximas emisiones les llevaremos detalles. Con esto regresamos a nuestros estudios. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Silrad. Estaremos pendientes de cada actividad que se realice en el lugar.